Ya mis ojos No puedo soportar, señor, la prueba Si no fuera que te encuentras a mi lado Hace tiempo que mi vida ya no fuera Solo sé que la prueba ha sido dura Yo no entiendo el pensamiento de mi Dios Solo pido, mi señor, me des paciencia Que yo pueda soportar este dolor Yo ya lloré Ya le rogué Ya le imploré Le supliqué Yo le pregunto Señor, ¿por qué me pasa? En oración Le dije así Quita de mí Este aguijón Solo me dice Bástate mi gracia Hay momentos Que no sé si hay que aguantar Hay momentos Que me siento derrotado Hay momentos Que siento que ya no puedo Pero sé Que mi señor está a mi lado Solo sé Que la prueba ha sido dura Yo no entiendo el pensamiento de mi Dios Solo pido, mi señor, me des paciencia Que yo pueda soportar este dolor Yo ya lloré Ya le rogué Ya le imploré Le supliqué Yo le pregunto Señor, ¿por qué me pasa? En oración Le dije así Quita de mí Este aguijón Solo me dice Bástate mi gracia Hoy Ya puedo respirar Libremente 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 Ya puedo Musitar Palabras de amor Palabras de amor Cristo Me hizo libre Ahora puedo cantar Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Porque Dios me hizo libre Libre soy del mal Y de aquellas cadenas Donde 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 Satanás Me tenía atado En Osturidad Donde Satanás Me hizo libre Me hizo libre Ahora puedo cantar Ahora puedo reír Porque Dios Me hizo libre Porque Dios me hizo libre Libre soy 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 Dios me hizo libre Ahora puedo cantar, ahora puedo reír Porque Dios me hizo libre Porque Dios me hizo libre Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar Porque él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios, no podrás caminar Cuando te sientas cansado y tu crucia pesada Clama al Señor Jesucristo y él te ayudará Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar Porque él es tu amparo y tu fortaleza En el momento más difícil de tu vida Él será tu sombra, tu mano derecha Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar Porque él es tu amparo y tu fortaleza Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar Clama al Señor Jesucristo y él te ayudará Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar Sin Dios, no podrás caminar